Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre el favor Dios te envíe con agrado y te debás Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre el favor Dios te envíe con agrado y te debás Amén 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 Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre el favor Dios te envíe con agrado y te debás Amén 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 Jehová te bendiga en tu guardia, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti disipulso, Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti lazo. Que te cura con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo, va contigo. De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. El ti ama, el ti ama, el ti ama, el ti ama. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén.